El ensayo... ...cada día... ...tena un... ...neis... ...uno... ...trees... ...ni... ...tres... ...dos... ...tres... ...seis... ...vos... ...un... ...sale... Saber lo que os ha tocado hoy. ¿Quieres saber lo que os ha tocado hoy? ¿Qué es open? Vale, por una manualidad y... Manualidad y... ¿Qué estoy haciendo con mi madre? ¡Shh! ¡Cool! ¡So, we have an arts and crafts activity with regards to Christmas! ¡Yay! ¡Namá, mamá, 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 mamá.